de la pandemia y elecciones aquí en el buen entendedor la jornada de hoy déjeme decirle parece se empata con el cierre del mes y ha habido cantidad de información que impresiona y que es importante difundir una de estas noticias tiene que ver con una recomendación que el día de hoy hace la organización Panamericana de la Salud pide suspender eliminar las campañas políticas bajo riesgo de que haya un crecimiento de contagios hospitalizaciones y muertes este mensaje va dirigido a todos los países de nuestro continente y creo que el saco le queda muy bien al nuestro México está por empezar una campaña política de dos meses de este 4 de abril y hasta el 2 de junio para renovar 15 gubernaturas toda la Cámara de Diputados y en varios estados ayuntamientos y sus congresos locales se trata como ya lo hemos informado y como todos sabemos de la elección más grande en la historia de nuestro país tomando en cuenta el número de votantes potenciales que ya están registrados en el listado nominal del Instituto Nacional Electoral aquí la pregunta es pertinente para todos elecciones o salud y la respuesta no es sencilla tendremos que tomar una opción clara y hablo de los ciudadanos y los candidatos para buscar mecanismos de campaña político electoral que no pongan en riesgo la salud de las personas pero cómo hacerlo si la mayoría de los partidos políticos y los candidatos apenas barruntan ideas de un uso correcto adecuado de los medios tecnológicos y de las redes sociales y cómo hacerlo si el interés que tienen en mantener un cargo de ejercicio de gobierno y un manejo presupuestal es muy superior al interés de la salud de las personas no es sencillo el tema déjeme decirle el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado indicadores que son preocupantes no ha eliminado sus giras de trabajo ha asistido a diferentes puntos del país en una misión que él dice es la que le corresponde por ser el jefe del ejecutivo y además ha entrado en polémicas que ha quedado demostrado no eran necesarias pero que él ha mantenido pues a rajatabla como el uso del cubrebocas el distanciamiento al presidente naturalmente le siguen sus huestes el partido movimiento de regeneración nacional y los demás candidatos y candidatas de diferentes partidos políticos no se quedan atrás lo que hemos podido comprobar es que los mexicanos tenemos que cuidarnos solos a estas alturas perdónenme ya no está discusión que la nuestra fue una pésima actuación en todos los niveles de gobierno ante una pandemia que nos ha costado de acuerdo con lo que ya admite la secretaría de salud más de 320 mil personas fallecidas también de cantidades exorbitantes de empleos recursos económicos personas hospitalizadas y una crisis social que todavía seguirá durante bastante tiempo en medio de todo este escenario las campañas político electorales se alzan no como una oportunidad de reconocimiento sobre las propuestas de los candidatos y candidatas sino como un riesgo sanitario adicional después de un año en el que méxico ha sufrido bastante por la pandemia ahí está el planteamiento y nos lo dicen desde fuera desde la organización panamericana de la salud falta ahora ver qué responden en la clase política después de unbrancho alejá el Gracias por ver el video.